Marco Poli Como les va? Estoy aca arriba Comence desde el punto de control Para no perderme el mutageno Me di cuenta que podía ganarlo asi Me di cuenta que podía ganarlo así Yeah, Samurai 2 Mejora los reflejos de combate con más rapidez Se encontraba un mutajero Ok, ahora voy a buscar El tipo que me faltó aquí Y ahora a pelear Otra vez, pero con Estilo A ver, espérate Ah, personaje Mutajero, ¿qué tengo? Tengo el Samurai Oh, wait Destrucción, vitalidad Experimentado Estoy bien Se derive 20 Ah, perdón, ahí Ok, me acabo de contar también De eso A ver, permiso ¿Puedo Ignorar a estos compadres así tal cual? ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! No sé qué dice, pero No puedo ¿Qué? 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 Ay, no No me... ¡Au! ¡Au! ¡Qué! Oye, no, yo dije con estilo Ah Ojo, esto se llama estilo Es el primero de las monitas azulas, azulas, azules. ¡No os muráis todavía! ¡No os muráis todavía! ¡Dios! Eso no lo muestro a mi mundo vital. ¿Dónde está? Aquí. ¡Sin bracitos! ¿Ya? ¿Yyeye qué? A ver, venga pa' acá usted. ¡Lol! No, yo quería... Yo quería... Ah, espérate. Ahí esté. Ahí esté. ¡Ahí va! ¡No! ¡Quiero empalar! ¡Ahí. ¡Ahí! ya me quiero ah waka waka esto es áfrica ya no la música todavía no se acaba ¿cuántos tiene? muy bien, no quería hacer eso pero au uuuu a ver, venga ¿qué? ahí empalado, bien, ¿qué más? usted compadre, a ver, píjame acá y ya ya? eso fue un gigatoriru bricca ya? te vas a dignar a venir a pelear? no, tengo que tal vez tengo que hacer esto tengo que ir por acá y ahora subo, supongo ahi esta uuuh, que hermoso que bonito ultra, ultra, ultra no? figura nueva yo quiero figura nueva like por el grito de niña por favor like por ese grito de niña irrepetible oh, lo mejore si logan puedo mejorar mis gritos de niña porque soy logan aunque no grito como niña a ver, supongo que esto lo tiro pero antes hay que ser antes de bajar otra vez quiero ir por mi figura por mi figura de edición limitada de logan a ver y que? pues es la misma es la misma que what? pero y que? que? que gracia tiene? si ya tenia esa? eh? raro que? a ver ya esa puerta no la conozco creo que la ultima vez pase por aca, cierto? me parece no? estoy del todo del todo seguro mmmm bueno supongamos que yo a ver se supone que yo venia de aqui y luego gah me encanta el son muro gah 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 ya, no importa supongo que que por aca creo uuuh puedo romper esto? ah nooo ok necesita fuego y como hago fuego aqui? como? como hacen logan fuego? pregunto wait quien necesita fuego cuando tienes una antorcha para ponerle fuego debajito cierto? cierto? siiii soy un genio brrrrr entonces ahora la vengo de vuelta yeeey saben que hasta la fecha todavía no veo la pelicula de de x-men origenes wolverine lo ves no ee lo venzo ok pues ya uuuh argh pero si uuuh nooo aléjense a ver argh argh no no tengo suficiente furia eso es lo que no tomo en cuenta ya? uuuh que es esto? yeeey chaca 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 ay que horror y como voy de ah estoy bien ooooh es la locura de los de los pinchos ahi ta ajah la locura de los pinchos no es nada contra ese paruta contra wolverine lo venzo vamos lo venzo que hay aqui? uuuh cosas que puedo usar hay un tipo con una cosa otro tipo con otra cosa otro tipo que tiene una me falta la mano nivela uuuh un multágeno rar que es? imparable 2 o imparable zeta imparables reduce el daño sufrido a ese encontrado blablablabla ya ok oh señor llamas a mi de africa hace mucho que no lo veia como ha estado señor uuuh 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 combo breaker no uuuh uuuh hermoso donde esta? sigue vivo? escucho a alguien pero no lo veo ya eso debo romperlo wow hola señor como le va? andamos hablando de usted justamente oh se murio bueno no importa ya ya puedo subir de vuelta ah para llevar la la rueda que supongo que debe estar por ahí arriba esa estatua asumo que va a vivir si? y ahí esta la ruedita aparta amigo aparta amigo aparta amigo por que no puedo usar modo verse que? ahi va uuuh que bacan a ver ahi uuuh uuuh ahi aceptamos oh otra vez? no puedo, no puedo todavía ah me falta furria estoy tan furrioso como otros días estoy muy tranquilo de hecho ahi desde cuando lo ganes alemán no tengo idea uuuh 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 a ver eso y me contestan buscas pelea uuuh 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 que hermoso ¡Ya! ¿Quién? Me falta hacer más contraataques A ver Ahí está ¿Ya? ¿Alguien más? ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Au! ¡Qué bonito! ¿Sabía que esa cosa no la iba a matar? ¡No me venga! ¿Ya? ¿Por ahí está? ¿Puedo subir? No puedo alcanzar ¡Ya! ¿Ya? O sea que... ¡No! ¡Oh, qué onda! Solamente he pasado un par de escenarios Y ya ¡Y ya se va a acabar el video! ¿Ya? ¿Ya acabó? ¡Ay, por favor! ¿Hay usted? ¡Venga para acá! ¡Qué lindo! ¡Oh, me eché la pantalla! ¡Lo siento! ¿Ya? ¿Terminaste de duplicarte, señor? ¿Cosa rara? ¡No! ¡Aún quiero! ¡Ah! A ver... ¿Cómo me dijo? ¿Cómo hago para...? A ver, si es que... Señor, venga Señor, lo invito a que... Suba O sea, que baje O sea, que no ¿Cómo rayos voy a...? ¡Ven, po! ¡Ven para acá! ¡No quiere! ¡Es burro! Bueno Vamos a ver si en el siguiente episodio de... ¡Lo venzo! Decide bajar el señor duplicado Y... Y pelear conmigo Y dar sus pataditas a las costillitas Nos vemos en el próximo videito Y que les vaya bonito Adiós Bye ¡Gracias!